Son las quintas Olimpiadas Interuniversidades. Es una actividad muy importante para nosotros como Banco de Sangre. Como todos saben, todos los años nosotros realizamos estas actividades. Es una actividad donde se realizan campañas en todas las universidades con el fin de poder obtener un buen stock para fin de año. Luego de que terminadas estas Olimpiadas, nosotros en el día 15 de diciembre, en nuestro aniversario, premiamos a las universidades con la medalla de oro a las universidades que más donantes hayan captado. Y con la de plata y la de bronce. Esta es una actividad muy importante de que todos los años lo realizamos. Estamos trabajando ahora con la Universidad Udabol en este momento. Seguimos así con las diferentes universidades hasta concluir todo lo que es nuestro programa de Olimpiadas Interuniversidades que hay. Esperamos alcanzar las 1.500 unidades y todo es con donación voluntaria altruista. Vamos a estar, según nuestro cronograma, esta semana y después pasamos ya a la Unifrance a partir del 31 de este mes. Tenemos a la Universidad 1, Domingo Sabio, la UNE, la UDI, la Universidad Evangélica, Cumbre, UPSA. Ya estuvo con nosotros la Universidad Católica. Bueno, extenderles la invitación para que se acerquen a nuestro equipo de móvil en todas las universidades. Hay un cronograma donde vamos a estar cerca de ellos y puedan aproximarse para hacer su donación, que es una contribución, un acto de solidaridad, de demostración de amor por nuestros prójimos y por el que nos necesita.